Correcto, ya sabré el último que los Junior Rangers hacen un primer año de 2020. Esa es lo que hacemos con nosotros, que todos los Junior Rangers tienen 10 años, siempre nosotros hacemos juntos, pero la primera actividad activa en este año es un año. Antes, nosotros íbamos a invitar al pueblo de Bonaero, a mí y a nosotros, pero hay gente que no escoge para ser solamente los Junior Rangers y los voluntarios, y con una invitación también a nuestros jugadores y también a los diputados Chinashu para que los participantes acepten la invitación aquí. Entonces, vamos a ver, nos tenemos 20 Junior Rangers, un candidato de 6 voluntarios, entonces, ciertos de los Junior Rangers son más grandes y tienen una guía entera de aquí. Entonces, es un gran hobby para nosotros, con esa guía, con una guía, entonces, vamos a ver, tenemos algún parte de la lista, de una parte de la asistía. Esto eventualmente pasa con la подготовación en la sunsuac Beach, mientras que tenemos el grupo, a través de los Junior Rangers y los grupos, también tenemos la parte de la abierta, la parte de la briefing, también tenemos la parte de la grupo cada uno en los propietarios. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, 45 minutos, hasta una hora, y nos estamos limpiendo un tortilla, que si no topa algo, no saca, saca también, no tiene más chuchis, no tengo que decir, gracias Dios. Entonces, así también, acabamos de andar en carrera de 10 horas, y acabamos de ir a dar un cinturado a menos, y después para finalizar. El único es Junior Rangers, para poder entrar en el programa aquí, en la finalización de vacancia de la escuela, vamos a ir a julio, para ojo, y saca, es la oportunidad que está presentada. Ahora ahí, lo siguen en Facebook de Junior Rangers, que está destinada a poner Junior Rangers, voy a dar un video, explica de cómo hablo que está un Junior Rangers. Es mucho, por el día 12, 21, para el Junior Rangers programa, tengo que mandar un video, explica de cómo es tan importante, de cómo está muy excited para el programa aquí, y así ahí, manda aquí arriba en Facebook, donde hay un contesto que puede participar, si o no, junto con información de su mayor nantán. Entonces, nosotros ponemos un énfasis de vacancia, para mayor nantán activamente participando en el programa para emocionar.